Se aproxima el noveno aniversario del colectivo político-cultural de jóvenes activistas del arte público, Tuna el Fuerte. Para esta nueva etapa, los jóvenes se proponen cambiar su modelo productivo de subsidio a productivo. Esta es un área permanente de educación alternativa y popular, orientada hacia la formación sociopolítica. Aquí, los jóvenes de escasos recursos se identifican con lo que quieren ser y hacer en la vida. Se dedica como que a reconocer esos talentos que muchas veces son excluidos por la sociedad porque de repente no sean lo más convencional, porque de repente no es un doctor, no es un ingeniero, entonces la gente como que los mira un poco diferente, o quizás hasta por la misma apariencia o la manera de vestirte. Entonces, Tuna el Fuerte reconoce todas esas potencialidades y los muestra como seres humanos productivos y también útiles a la sociedad. El uso de contenedores y la propuesta arquitectónica organizativa los ha hecho merecedores de importantes premios. En todo este parque funciona Laboratorio de Artes Urbanas, Escuela de Hip Hop, Infocentro, y también ofrecen talleres de formación en las áreas de producción audiovisual, teatro, circo, entre otras artes urbanas. Nosotros estamos como tratando de ramificar y profundizar la información, no nada más artística, sino también de valores. Creamos estudios de grabación en los barrios para esos chamos, adecuados a su conocimiento y adecuados a sus necesidades. El arte se hace dentro de la comunidad, no tiene necesidad de irse a otros espacios. Entonces, lo que se hace en la comunidad se queda en la comunidad. Para el 2015, Tiuna El Fuerte tiene el desafío de dejar de percibir el subsidio del gobierno para mantenerse con un nuevo modelo productivo. ¿Cómo hablar de rentista productivo? Bueno, sencillamente poner en práctica todas las capacidades y potencialidades con las que cuenta Tiuna El Fuerte, de todo este gran equipo que ven acá, y bueno, todas esas capacidades ponerlas a la disposición de un modo de producción organizado. He sabido y reconocido por nosotros que si no hubiese sido por el apoyo del gobierno bolivariano, este espacio no hubiese existido. Pero ya llegó el momento de que este espacio se mantenga por sí misma y no tenga que acudir a los subsidios del gobierno, sino que ese subsidio vaya a otros colectivos, vaya a otras experiencias que están surgiendo en el país. Tengo buenas propuestas y una nueva visión. Desde el 2005, la juventud tiene un lugar para descubrirse, florecer su talento y fomentar actividades para la paz y la sana convivencia. Recordemos que los eventos de celebración de este noveno aniversario del colectivo Parque Cultural Tiuna El Fuerte se realizarán jueves 30, viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre, desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. Adriana Larroca, La Noticia.